Mi objetivo diario, menos arrugas, más firmeza e hidratación con revitalización profunda. Los nanosomas de ProRetinol A penetran a profundidad. En cuatro semanas, Revitalib de L'Oreal reduce las arrugas y reafirma la piel. En ocho días la piel está más firme, más hidratada. Un nuevo Revitalib de L'Oreal Gremitur, elegida la mejor crema antiarrugas en Francia. Porque tú lo vales.